¡Trap! 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 Bendiciones mi gente de Trap Sorno Musical Como ya todos sabemos, un reconocido humorista de Puerto Rico llamado Molusco encendió las redes sociales con una entrevista que le hizo a la mamá de Almayri en la cual ella habla sobre la situación que está pasando Almayri y cómo se siente ella con las burlas que le hacen a su hijo Pues resulta que el Mairi subió un video respondiendo a esta entrevista Alejandro respondió con un video dejando el siguiente mensaje Molusco, usted Satanás y mi señora madre juntos para desacreditarme Ciervo, si usted está viendo las redes sociales y me quieren desacreditar No se deje engañar, que eso es Satanás, que quiere desacreditar a los siervos de Dios Para que la verdad no llegue, porque tú crees que Molusco me quiere desacreditar Porque le hablo de Dios, porque le hablo de Cristo Mira como se prende la luz cuando hablo de Cristo Porque hablo de Cristo, siervo, eso es lo que les molesta Porque ellos saben que ellos están mal, todos ellos, todos los que se sientan en esa mesa Esas sillas de escarnecedores, saben que están mal Por eso les hablan de Cristo y les molesta, el que habla de Cristo lo quieren desacreditar A las iglesias las quieren desacreditar Mira los satánicos que son Todo el que venga con algo de Dios lo quieren desacreditar Por eso es que se van para el infierno, claro, si no se arrepienten Tienen break de arrepentirse antes de que les llegue la muerte Que mi tío se murió los otros días y se fue sin Cristo y tiene que estar en el infierno Yo estaba llorando por él Ustedes les bendiga, arrepiéntanse Bueno mi gente, ¿qué opinan? ¿Qué les parecen estas declaraciones de Almairi Molusco y su madre? Alejandro se ve que no está en muy buen estado Y solo podemos invitarles a orar por él Deja tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones Bendiciones ¡Suscríbete al canal!